En el marco del aniversario número 50, cuando el hombre pisó por primera vez la Luna con tres astronautas pertenecientes a Apolo 11 en los Estados Unidos en los años de 1969, un 16 de julio, el mundo se paralizó cuando iba a despegar por fuera del planeta Tierra por primera vez Apolo 11. Ese suceso que marcó la historia hace 50 años a los científicos y astronautas que se dieron y se interesaron por hacer posible que el hombre llegara a la Luna un 20 de julio de 1969. Ahora, gracias a esta fecha, en varias carteleras de cine en Colombia y a nivel internacional, presentarán durante esta semana el documental Apolo 11 en los diferentes cines del país. Para conmemorar los 50 años por medio de este documental que muestra detalladamente cómo fue el viaje y la misión espacial que realizaron estos tres astronautas. Los amantes de la historia que quieran conocer la misión espacial de Apolo 11 lo podrán hacer por medio virtual en los diferentes cines del país durante esta semana hasta el 21 de julio o por medio del canal History para ver el documental Apolo 11.